Maestros bloquearon esta mañana la salida y entrada de Tapachula a la altura de Elegido Viva México sobre la carretera costera en contra de la reforma educativa. Queremos una reforma que lo que sea educativa, que no sea una reforma laboral, una reforma que sea represiva para los trabajadores. Simplemente estamos a favor, pero una reforma bien hecha, hecha por maestros, no hecha por funcionarios que están sentados detrás de un escritorio, o por gente extranjera, como es el caso de gente infiltrada en el escritorio, que son públicas, que son de Chile, de Colombia, de Venezuela. Queremos nosotros una reforma que vaya de acuerdo a los tiempos y no estamos en contra, estamos a favor, pero que se haga bien hecha. Los sectores educativos preocupados con las acciones que están pasando en el país se están sumando otros niveles educativos. El COBACH se está consensando, ya tiene acuerdo, ayer precisamente tomó su acuerdo el COBACH para también integrarse al Colegio de Bachilleros de Chiapas, integrarse a esta lucha, las preparatorias también estaban consensando. Por ocho horas estuvieron sobre la carretera costera y abriendo el paso a los automovilistas de manera interminente. Así es, vamos a hacer un bloqueo de media hora por media hora, se bloquea 30 minutos y deja paso 30 minutos, porque no queremos dañar a la población, ya sabemos que también a terceros se les daña y somos respetuosos también. Desde el Soconosco por el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. ¡Gracias!